Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, la Junta Central Electoral avanza, avanza en los preparativos de las elecciones de este país y avanza de una forma acelerada. Faltando un mes y tres días para las elecciones, ya la Junta inició la impresión del padrón que va a utilizar en las elecciones del 19 de mayo. Hizo la Junta un acto para comenzar la impresión de ese padrón para que la gente pueda apreciar, pueda ver de manera clara y transparente que ya se está imprimiendo el padrón electoral. Y la Junta va cumpliendo con todo lo que había planificado para el montaje de las elecciones del 19 de mayo. Están, pues, imprimiendo ya el padrón electoral. Y con la impresión del padrón, ya se arranca, se arranca definitivamente en el montaje de las elecciones. Faltando justamente un mes y dos días para la aceleración de las elecciones, la Junta inició la tarde de ayer la impresión del padrón electoral, en el cual se encuentran registrados 8.145.548 dominicanos y dominicanas hábiles para votar este 19 de mayo. El director de informática de la Junta Central electoral, Johnny Rivera, explicó que en el cumplimiento con el calendario electoral inició este proceso equivalente a 18.297 colegios electorales que abarcan el total de electores, de los cuales 1.571 corresponden a las 23 oficinas de coordinación de logística electoral del exterior. Pero, señores, ahí está la Junta Central electoral, pues, comenzando la impresión del padrón electoral. La impresión del padrón electoral que está, pues, marcando ya el inicio de los preparativos de las elecciones que serán el 19, el día 19 del mes de mayo. Ahí está la impresión del padrón. Ya hay un padrón impreso. Ahí está mostrado el miembro de la Junta Central electoral, cómo es que va quedando esa impresión del padrón electoral. ¿Y qué dice el encargado de informática de la Junta? Adelante. Buenas tardes a todos y todas. En el día de hoy, la Junta Central electoral cumpliendo el calendario electoral inicia la impresión del padrón electoral. En esta ocasión, como es una elección presidencial y congresual, estaremos imprimiendo el padrón local y el padrón del exterior. Estamos hablando de unos 18.297 colegios que abarcan los 8.145.548 electores. De esos colegios, tenemos 1.571 colegios correspondientes a las 23 OCLES del exterior. En esta ocasión, el voto del exterior va a unas 46 localidades. Es decir, estaremos con presencia en alrededor de 35 países en Europa, Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos y Canadá. Este padrón va a ser impreso en alrededor de dos días y menos, contando el día de hoy. Después que termine la impresión del padrón, estaremos imprimiendo lo que es el padrón lineal. El padrón lineal es el padrón que se le entrega a los facilitadores del recinto para ubicar a los electores. Y todos aquellos electores que quieren saber los de voto, con ese listado lineal, el facilitador lo ubica dentro del recinto. Eso es lo que estaremos haciendo del día de hoy. Ese padrón del exterior estará siendo despachado ya a principios de semana. Desde el 28 estaremos despachando parte de lo que son las valijas que estarán siendo utilizadas en el exterior. Eso es todo. ¿Querrá alguna pregunta sobre el padrón? ¿Alguna novedad, modificación? Los padrones siempre están... Sí, sí, igual. Fotografías a colores. La novedad es que tenemos por primera vez más de 18 mil colegios electorales. Siempre teníamos alrededor de 17 mil 500, 17 mil 600. Pero con el crecimiento del padrón electoral, estamos hablando de que tenemos alrededor de casi 500 colegios más que en las últimas elecciones. Recuerde que ahora el padrón del exterior prácticamente aumentó en un 60%. ¿No? ¿No? ¿No dijo ayer que recurriría a la institución de candidatura? ¿Hace tiempo o ya quedamos fuera de la elección? Lo mío es el padrón electoral. Esa es mi competencia de la elección. La reacción con todos los poderes produccionales y el proceso de adivinación. Muchas gracias, Inamitación. Pero ¿cuál es la explicación a la boleta? Hay tiempo en el padrón y la presidencia. Esa es la inspección. O sea, todo lo que vamos a ver con todos los poderes produccionales y el proceso de adivinación. Magistrado, volviendo al padrón electoral, ¿cuánto, para reiterarle a la ciudadanía, cuánto es el padrón electoral? Y cada mesa, más o menos, ¿qué va a tener cada mesa? ¿Qué va a contar cada mesa? Gracias, Inamitación. Señor presidente, ¿nos podría aclarar el asunto de que leía titular que decía que a partir de que se abren los colegios, la policía electoral, que la es responsable, que la justa, que entonces estaría subeditada a lo que tenga la policía titular? ¿Eso es real? Gracias, Inamitación. La dirección es el centro de la Pública Nacional Electoral, y eso es, y Venezuela, es lo que garantiza la ingeniería. Nadie más lo puede hacer. Hay apoyo a través de los, a través de las áreas que han presentado, a través de la revolución que va a ser el mismo suceso en cada uno de los colegios de la dirección. Muchas gracias, Venezuela. Bueno, señores, ahí está la impresión del padrón electoral. Ya todo avanza, las boletas ya están para imprimirse, todo está listo en el montaje de estas elecciones. Esperemos, esperemos que todo siga viento en popa, y que sean unas elecciones ejemplares, unas elecciones libres, limpias, que dejen que el dominicano vaya y vote por el que quiera, que no estén repartiendo dinero ni presionando. Todo eso es lo que esperamos, pero aquí sabemos, señores, lo que es esto. Y sabemos todo lo que se está haciendo desde el gobierno para que Luis Abinader se quede en la presidencia. Y sabemos lo que le espera al pueblo dominicano después de estas elecciones. Usted tiene en sus manos decidir si usted sigue con esta desgracia o si usted se monta en el tren del cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!